Bueno, hay tres tipos de ecuaciones que te quiero explicar hoy Que son primero las bicuadradas, a ver si te acuerdas ¿Cuáles son las bicuadradas? ¡Uy, Gregoria! La que tenían x cuarta, x cuadrada y un número, ¿vale? Y se resolvían con un truco, ¿qué era? ¿Cuál era el truco? Pero es que se ríe Cambio de variable Cambio de variable Entonces yo le pongo, en vez de poner x cuadrado, pongo una letra ¿Qué letra ponían ustedes? Z, ¿no? De zorro Y entonces x cuarta era z cuadrado Y en vez de hacer esa ecuación Se ponían las zetas, entonces eran las segundas, se resolvían Eso, ve como te acuerdas Me quedaba una de segundo grado, la resolvía Y luego tenía que deshacer el cambio de variable ¿Y cómo era Noelia? ¿Samuel? 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 Es que tengo un misman Samuel, yo confundo Y se portaba bien esa, ¿no? Esa callada Vale Tiene dos soluciones, nueve y menos uno ¿Vale? O sea que te has fijado en ella, ¿no? Me he quedado con tu cara La escopeta la tengo que comprar ya Sí Venga Esto es z, ¿vale? Pero yo quiero saber cuánto vale x Si esto es z Como x cuadrado es z, x cuadrado es 9 Entonces x es raíz de 9 Raíz de 9, ¿cuánto vale? Y este, por este lado no puedo sacar nada, ¿vale? Porque me queda raíz de menos uno Entonces esta bicuadrada tiene dos soluciones en agua ¿Ok? De esto ya te suena más o menos Ahora te voy a sacar dos o tres Haces dos o tres Haces dos o tres